Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo mundo, estamos cargando un mundo, generando el terreno y bueno, básicamente os traigo Minecraft porque bueno, en primer lugar resulta que hice un reinicio de lo que viene siendo mi equipo, mi ordenador, mi Mac concretamente mi iMac concretamente y resulta que perdí todo el progreso que tenía en Minecraft así que vamos a empezar una partida desde absolutamente cero y os voy a enseñar como sobrevivir a la primera noche en Minecraft así que bueno, vamos a coger primero lo primero, si encontramos ovejas es importantísimo que cojáis y os carguéis ovejas ¿Por qué? Porque estas ovejas nos dan lana que nos permitirán hacer una estupenda cama para pasar la primera noche y la primera noche, ¿por qué es tan importante pasar la primera noche en Minecraft? porque la primera noche en Minecraft resulta que no tienes absolutamente nada en tu inventario, es decir, no te ha dado tiempo a explorar el mundo porque bueno, de repente se te cae el mundo encima y dejas de tener absolutamente nada, bueno, al no tener nada resulta que luego te encuentras con que, espérate, vamos a darle a la oveja, vale, 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 maldita sea tío, la oveja que se escapa, que se escapa, que se escapa perfecto, vale, yo creo que tenemos bastante lana, así que vamos a buscar algo de madera que es importantísimo, sobre todo, lo que os digo, vamos a intentar sobre todo que este gameplay se base en sobrevivir la primera noche y ¿cómo se sobrevive la primera noche? Pues bueno, parece que el sol está en su punto más álgido pero resulta que de vez en cuando cae la noche y en la noche salen unos bichos muy malos, muy extraños y muy, bueno, no sé, muy mala gente que intentan matarte, entonces si tú se te cae la noche encima y resulta que no has conseguido hacerte una maldita cama pues mueres de una manera muy estrepitosa, así que bienvenidos al primer gameplay y vamos a intentar sobrevivir a esto de una manera, bueno, de una manera coherente así que vamos a coger madera, siempre es importante la madera ¿por qué es importante la madera? Ahora lo veréis, vamos a coger más madera 4 de madera, 5 de madera, yo creo que con esto tenemos suficiente pero bueno, vamos a intentar coger un poquito más, bien, perfecto yo creo que con esto, con 6 tenemos más que suficiente, así que vamos a intentar hacer una cosita por aquí que es lo que viene siendo, bueno, os explico si le damos a la letra E, bueno, en mi caso la letra E, no sé en el caso del PC si es la misma o no cogemos madera, hacemos madera, vale, con esta madera hacemos una mesa de crafteo que sería algo tal que así con esta mesa de crafteo lo que vamos a intentar hacernos es una herramienta, la que sea vamos a intentar hacer la herramienta, perfecto vale, esta herramienta va a ser madera, madera, madera tenemos un palo, con un palo, vale, sí vale, cogemos, nos salen 4 palos con estos 4 palos y, eh, como se hacía para, vale, vamos a ver creo que era así con esto nos hacemos un pico de madera perfecto, y con esto nos hacemos un hacha fantástico, así lo vais viendo vosotros bien, vamos a poner un poco más de palos aquí vamos a ver con unos cuantos palos más y con estos palos nos vamos a hacer bueno, por un lado nos vamos a hacer una espada para compartir a ciertos monstruos que vengan en ciertos momentos y nos vamos a hacer bueno, no sé, yo creo que con el pico vale, vamos a hacernos una pala una pala de madera, perfecto vale, con esta pala de madera lo importante sobre todo, coger el pico de madera con este pico de madera, ¿qué podemos hacer? perfecto, pues vamos a buscar un poquito de carbón ¿por qué un poquito de carbón? ahora lo veréis vamos a ver vale, por aquí perfecto estos picos de madera duran muy poco pero bueno, ya os enseñaré evidentemente obviamente y si muchos de vosotros ya jugáis a Minecraft ya sabéis cómo funciona todo pero bueno, lo importante es que tengamos unos cuantos picos de madera un poquito de madera también siempre es importante ¿para qué? pues porque cuando llega la noche cuando cae la luna cuando cae la luna vienen los monstruos a jodernos el maldito cacas así que bien yo creo que tenemos bastante bastante cosilla buena aquí vale yo creo que hay piedra también perfecto piedra también porque nos va a servir para hacernos unos picos de piedra por lo tanto, bueno si no es si no es el carbón es la piedra lo que nos va a ir fenomenal así que en principio no escatimemos absolutamente nada para hacernos nuestro hogar madre mía vale, perfecto aquí hemos visto el final bien y luego también lo que necesitamos es algo de comida que bueno, las ovejas ya habéis visto que nos han dado algo de comida pero bueno, nunca está de más coger algo más por lo tanto vamos a buscar a la ovejita esta bien ovejita ovejita que te veo vale venga muérete perfecto y dame un poquito de comida vamos a coger un poquito más de madera ya sé que lo estoy haciendo mal pero bueno vamos a intentar coger más madera lo estoy cogiendo con tengo un hacha y estoy cogiéndolo con esto pero bueno lo que importa sobre todo al principio es que hay que ir bastante deprisa no os podéis imaginar lo deprisa que hay que ir así que si os gusta Minecraft y si queréis que empecemos la serie como habíamos empezado en el otro canal otra serie de Minecraft también concretamente madre mía aquí me puedo pegar una hostia que no os podéis ni imaginar y además voy a morir oh, cerditos 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 vale, tengo piedra ¿no? sí, sí, tengo piedra perfecto pues bueno cuando nos hagamos yo creo que esto me ha pasado en alguna ocasión que coges y empiezas a animarte a hacer cositas y tal no sé qué y resulta que de repente te cae la maldita noche y con la maldita noche encima luego resulta que no puedes hacer nada porque no se ve absolutamente nada así que vamos a intentar buscar algún sitio donde podamos refugiarnos tenemos agua por aquí vale, aquí hemos hemos encontrado cerditos bien perfecto vale, 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 vale como sube sube que te ahogas de JT bien, bien, bien bien perfecto, perfecto arriba, 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 arriba como si no hubiera un maldito mañana bien, por aquí todavía no encontramos nada pero bueno aquí hay varios aquí hay varios cerdos con los que nos podríamos alimentar así que yo creo que igual con uno más tenemos suficiente nos da unas chuletitas buenas vamos a intentar avanzar un poquito más y no sin antes tener en cuenta el sol donde está el sol el sol ya empieza a ser mediodía lo que quiere decir que pronto cae la tarde y cuando cae la tarde cae absolutamente la noche pero como si no hubiera un maldito mañana porque es que no podéis ni imaginar lo rápido que pasa el día en Minecraft ni os lo imagináis de verdad os lo puedo garantizar vamos a comer un poco porque estoy ¿ves? vamos a coger aquí uno dos tres vale, me quedan dos uno y dos perfecto estamos alimentados por completo que siempre es importante una buena alimentación siempre es importante ¿por qué? porque siempre es importante alimentarse bien así que bien vamos a ver si conseguimos llegar a algún sitio donde podamos no sé que me guste que me guste verlo vale luego otra cosa os quiero decir hola este soy yo importante bien que se me cae que se me cae la lanapallo vale perfecto bueno yo creo que vamos a intentar salir de aquí de todos los árboles estos que nos están aquí dando sombra para que no nos derritamos eh bombón bien y vamos a intentar buscarnos aquí un refugio ya porque me parece que se si parece que no de JT se está haciendo se está haciendo de noche ala hombre que se va a estar haciendo de noche si, 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 si se está haciendo de noche os lo puedo garantizar que se está haciendo de noche y yo soy un tío muy precavido porque es que he muerto muchas veces la primera noche en minecraft y si no habéis jugado nunca en minecraft evidentemente os puedo garantizar que la primera noche es bastante fastidiada así que vale yo creo que bueno esto es una buena zona aquí además hay algo como interesante no sé que carajos es pero bueno ahí uff aquí hay más madre mía yo creo que bueno esto es una zona para explorar así que vamos a bajar por aquí oh me cago en la leche pensaba que iba a caer en el maldito agua y he caído fuera así que vamos vamos por aquí vamos por aquí que empiezo a tener mucha prisa empiezo a tener muchísima prisa porque el sol está que me da que me da que me da calambre ya el sol vale ahí tenemos uff esto uff que bonito aquello tío que bonito que bonito yo creo que uff un cementerio uff ah no pensaba tío el árbol este tenía uff estoy escuchando bichos o son cerdos bueno vamos a intentar ir por aquí vale por aquí tenemos bastantes materiales que no sé que es esto concretamente pero bueno es igual vamos a intentar hacernos un un boquete por aquí para sobrevivir esta nuestra primera noche juntos eh espero que me acompañéis e intentemos no pasar miedo esta estupenda noche que tenemos entre vosotros y yo si a ver bueno el sol todavía está está vamos a intentar avanzar un poquito más pero no mucho más vale tenemos ahí carbón tenemos agua tenemos ovejas por aquí atrás vale perfecto tenemos madera tenemos madera suficiente uh que chulo aquello que no lo había visto maldita sea yo creo que no sé para donde queréis ir vamos a hacer una cosa como como bueno quiero hacer la serie un poquito porque quiero hacer una serie obviamente de minecraft un poquito en base a lo que queráis vosotros a donde queréis ir queréis ir aquí pues decirme queréis ir al sitio número 1 si queréis ir aquí decirme queremos ir al sitio número 2 y si queréis ir a a allí pues me decís queremos ir al sitio número 3 y a partir de aquí pues yo iré yendo donde vosotros me digáis donde todos me vayáis diciendo así que vamos a intentar cavar por aquí porque se me está haciendo muy de noche ya ya me están uh vale 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 nos hemos cargado la primera el primer pico de madera se nos está haciendo muy de noche muy de noche y estoy empezando a sufrir porque claro como soy así de listo y lo primero que quería es que vosotros me dijerais donde queréis que vayamos pues bueno se me ha echado la noche encima y ya sabéis que cuando se te echan la noche encima en minecraft pues bueno puedes llegar a tener un verdadero problema así que vamos a poner esto por aquí vale tenemos madera suficiente si perfecto tenemos que más tenemos tenemos tierra bueno la tierra me la pela pero bueno es lo que hay así que bueno vamos a poner esto por aquí tenemos aparte de la madera tenemos carbón que siempre es importante porque claro si no tenemos carbón podemos llegar a tener un problema y es que no vamos a ver un pimiento por la noche y probablemente podríamos llegarnos a dormir pero pero claro sin ver nada pues la cosa se complica bastante así que vamos a intentar hacernos una mesa de crafteo por aquí vale perfecto tenemos una mesa de crafteo vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí madre mía que se me está haciendo de noche madre mía ya empezamos con los problemas vamos a intentar tapar esto un poquito al menos al menos al menos lo que es la parte dura vale perfecto perfecto y ahora con en la mesa de crafteo lo que vamos a intentar uy mierda me cago en vale me cago en tío a ver donde he dejado yo la maldita mesa de crafteo tío vale no la he dejado es que he dejado una maldita madera vale con la mesa de crafteo vamos a intentar poner un palo aquí y vamos a intentar poner esto aquí tendremos unas cuantas velas para para ahuyentar a los zombies y a los bicharracos malos que vengan vale perfecto y para ver un poco porque si no vamos a ver un maldito pimiento vamos a poner un poco más de tierra por aquí vale mierda vale vale mierda he puesto donde no tenía que ponerlo vale por lo menos hemos tapado lo que viene siendo el hueco ahora aquí podemos estar cavando tranquilamente sin ningún tipo de problema como si no hubiera un maldito mañana también nos haremos una estupenda cama madre mía oigo ya empiezo a oír cosas tío mira que no escucho que realmente no se oye nada eh pero es que no sé cuando empiezas a escuchar historias la madera esta tío que me he dejado aquí es que soy absurdo tío como puedo ser tan absurdo vale perfecto vale vale perfecto vamos a intentar hacer un huequecito aquí para ponernos nuestra cama y descansar un poquito bien fenomenal por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí habéis visto no que cae la noche pero como si no hubiera un maldito mañana pues eso pasa mucho absolutamente siempre pasa en minecraft así que vamos a intentar poner vale tenemos tres maderas que susto me he pegado madre mía pensaba que no había maderas esto que es diorita ni idea vale tenemos uno o dos tenemos otro aquí y tenemos hemos conseguido nuestra cama fantástico que vamos a poner vamos a poner no sé aquí ¿puedo? no no me cabe mierda cordero crudo no tío vale ay que no me cabe la cama tío no me cabe es que es que me cago en espérate me gusta echar el cordero tío es que esto del del magic mouse del vale vamos a ver vale ahora tenemos la cama perfecto 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 pues bueno dicho todo esto y consiguiendo llegar a la primera noche intactos que es bastante complicado yo me despido por aquí y si os ha gustado el primer día de supervivencia en minecraft sin mods y sin absolutamente nada pues le dais un me gusta le dais un favoritos y le dais un compartir y me ponéis cositas aquí en los comentarios yo con la luz en la mano un segundito con la luz en la mano me despido así que nos vemos en el próximo capítulo un saludete y chao chao todo realmente transmitir a la luz en la mano un zorro la luz en la mano con la luz en la mano Gracias por ver el video.